Registra tu cuenta ya en MoreMMR, mira sus video guías, termina un par de emisiones y consigue grandes premios con los desafíos de la copa diaria. No esperes más y regístrate en MoreMMR, link en la descripción. El Behavior Score ¿Alguna vez te preguntaste qué es o para qué sirve? Estoy seguro de que sí, porque me lo preguntan a cada rato. Ahora cuando me lo vuelvan a preguntar, los mandaré a este video. En este video voy a hablar sobre lo siguiente. ¿Qué es el Behavior Score? ¿Para qué sirve el Behavior Score? ¿Cómo evitar bajar el Behavior Score? ¿Y cuál es la manera más eficiente de subir el Behavior Score? Behavior Score significa puntaje de comportamiento, gracias traductor de Google. El valor más bajo puede ser 1 y el más alto puede ser 10.000. Si te portas mal dentro del juego haciendo el papel del típico tóxico, tu Behavior Score baja. Si juegas como las personas normales constantemente, tu Behavior Score sube. En pocas palabras, el Behavior Score es como otro MMR que también se tiene en cuenta a la hora de emparejarte con otros jugadores. De manera que te van a emparejar con jugadores que tengan un Behavior Score similar al tuyo. Para resumirlo, lo más rápido posible, si te portas bien, te emparejan con gente normal. Si te portas como rata, te emparejan con ratas. Ahora entiendes por qué te pasa algo así. Sientes que los enemigos son buenos, mientras que tú tienes 4 ratas o ratones en tu equipo. Esto pasa porque posiblemente te has portado como rata. Pero hay cosas que no se suelen tener en cuenta y que también bajan el Behavior Score. Estas son todas las conductas más perturbadoras que pueden bajar tu Behavior Score. Recibir reportes, abandonos, inactividad y desconexiones y romper tus ítems. Cabe mencionar que estas conductas son las que he probado yo mismo. Ya que no encontré información en ningún lado que diga cómo va esto del Behavior Score. Son solo las cosas que yo mismo he probado. Al recibir reportes, obviamente el juego te ve como un tóxico y por lo tanto te baja el Behavior Score. Es imposible no recibir ni un reporte, por más bien que juegues y te comportes. Siempre habrá un descerebrado que lo haga. Pero mientras no sean tantos reports, no hay por qué temer. Si ya tienes un Behavior Score malo, que de 9000 para abajo ya es considerado muy malo, ya estarás jugando con ratones. Y estos, si no te reportan, es porque ya no tienen reports. Así que debes teclear o hablar solamente lo necesario. No dar órdenes, porque ya estarás en la mira de esa rata. Y el resto del equipo, con tal de excusarse, podrían darle la razón. Pero si nunca le contestas y lo dejas hablando solo, entonces la rata será él. Y los reports caerán sobre él. O por lo menos, no sobre ti. Así que juega calmado. No flamees. No molestes a tus compañeros, como ser el support y usar mana para robar farm. Sé que es difícil. Hay partidas en las que uno no se puede contener y tiene que soltar al menos un insulto. Pero si quieres subir tu Behavior Score, vas a tener que agarrarte las manos y ponerte cinta en la boca. Los abandonos son lo peor. Solo un abandono te puede bajar hasta 1000 de Behavior Score. Es decir, que por un abandono ya puedes notar una gran diferencia. De jugar con gente normal a jugar solo con ratas. Y ratones. Lo digo por experiencia propia, ya que yo vivo en Venezuela. Y debido a que acá falla mucho la luz y el internet, tengo abandonos constantemente. Si te vas a Low Priority por alguna razón, no debes abandonar ni las partidas de Low. Porque cuando salgas... Bueno, ya sabes. Este punto sí que es bastante interesante. Desconectarte dos minutos de una partida no parece tan malo. Pero la verdad es que baja tu Behavior Score. No necesitas desconectarte 5 minutos para ser penalizado. Como ya sabrán, el juego nos da un resumen de conducta cada 10 partidas. Yo tenía mi Behavior Score en 7700. Jugué 10 partidas en las cuales no fui reportado porque las jugué con amigos. Y mi Behavior Score subió a 8500. Luego jugué otras 10 partidas, igualmente con amigos. Esta vez mi Behavior Score se quedó en 8500. Debido a que en esas 10 partidas, tuve muchos problemas con mi internet. Y estuve desconectándome en casi todas las partidas. No me gané ni un abandono, pero sí estuve ausente mucho tiempo. Porque mi internet fallaba. Y repito, eran grupales, así que no recibí reportes. De hecho, algunas partidas las transmití en directo. Y la gente fue testigo de cómo mi internet fallaba a cada rato. Así que recuerda, desconectarte o quedarte FK bajará tu Behavior Score. Por lo tanto, Movistar no es una buena opción. Y por último, algo que puede perjudicar considerablemente tu Behavior Score es romper tus ítems. Nunca lo hagas, ni de broma, ni porque ya ganaste la partida. En una actualización dijeron que romper los ítems se iba a castigar, solo que no especificaron cómo. Y para terminar, ¿Cómo subir tu Behavior Score? Simple. Juega muchas partidas sin ser reportado ni te desconectes. Las recomendaciones ayudan. Así que puedes recomendar a tus compañeros y estos suelen recomendarte a ti también. Los comments se acaban, así que gasta tus comments en aquellos a los que crees que les caíste bien. Es más probable que esos te devuelvan el comment. La manera más eficiente de subir tu Behavior Score es jugar Turbo o con amigos, o jugar Turbo con amigos. Porque da igual si la partida es normal, Ranked o Turbo. Al final es una partida que jugaste y se toma en cuenta. Como una Turbo termina más rápido, puedes jugar ese modo para arreglar tu Behavior Score mucho más rápido. Si juegas con amigos es mejor, porque así te garantiza no ser reportado. Yo suelo hacer directos donde invito a suscriptores a jugar Turbo para que así subamos el Behavior Score juntos. Espero que con esto les quede claro a todos cómo funciona el Behavior Score y su importancia. Sin más que decir, yo me despido y les recuerdo registrarse en MoreMMR. Gracias a todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!